¿Cómo podemos localizar la línea de esvalve de una forma fácil durante la agonioscopia? Vamos a comentar cómo el signo de la cuña corneal nos será muy útil para localizar una línea de esvalve invisible. La línea de esvalve es la estructura localizada más anterior que podemos encontrar en el ángulo irido-esclero-corneal. Suele aparecer como una línea opaca o puede asumir la forma de un pequeño anillo proyectado en la cámara anterior. Anatómicamente representa el extremo periférico de la membrana de Descemet y es el límite anterior de la trabécula. Para ver el signo de la cuña proyectamos un haz de luz estrecho con la lámpara de hendidura y observaremos dos reflexiones lineales sobre la córnea. Una reflexión será sobre la superficie externa de la córnea y la otra en la superficie interna de la córnea. Las líneas de reflexión corneales anterior y posterior forman una cuña y acaban uniéndose en su vértice. Es en ese punto donde podemos identificar y localizar la línea de esvalve. Aquí podéis ver a la izquierda un esquema en el que se pueden apreciar los límites de la esclera y la córnea y donde podemos localizar el vértice de la cuña de luz. Y a la derecha vemos una gonioscopia en la que son visibles los haces de luz posterior y anterior sobre la córnea. El lugar donde ambos se unen, que podemos identificar con relativa facilidad, nos será muy útil para identificar la línea de esvalve de forma sencilla. Finalmente, os vuelvo a poner el esquema con todas las estructuras angulares, en el que podéis ver con claridad los haces de luz corneal anterior, posterior y el vértice de la cuña. Por más que estemos ante una línea de esvalve invisible, con este signo la vamos a identificar fácilmente.